hola 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 les habla el profesor Rafael Rubio esta vez vengo con un nuevo tema esta vez voy a enseñarle a los que no puedan les voy a enseñar a tocar a acompañar o a ejecutar una canción fortúrica muy conocida en Honduras que se llama Garcita Morena y lo vamos a hacer en la tonalidad de do mayor aquí vamos a iniciar con do mayor si usted no sabe dónde están ubicados los acordes en otro vídeo le vamos a enseñar entonces tres acordes vamos a utilizar para acompañar Garcita Morena primero do mayor después sol mayor en primera inversión esto de las inversiones lo tienen todos los acordes cada acorde tiene su acorde natural primera inversión y segunda inversión entonces en este caso sol lo estoy utilizando en primera inversión entonces para acompañar Garcita Morena voy a utilizar do mayor sol mayor en primera inversión otra vez do mayor luego voy a ir a ir a fa mayor fa mayor en segunda inversión fa mayor mayor en segunda inversión vamos a iniciar dice así la primera estrofa la primera estrofa de la canción Garcita Morena y les quiero recordar que esta canción todas todas las estrofas se tocan igual se acompañan igual así que vamos a empezar si aprendemos la primera vamos a poder tocar la segunda la tercera la cuarta etcétera y decimos les voy a recordar cómo se canta la canción Garcita Morena vamos a ver si recuerda vamos a ver vamos a ver Ahí está, Garcita Morena la estamos tocando en la tonalidad de Do Mayor y dice así. Adiós Garcita Morena ahora vamos a cambiar, Garcita, cuando dice la sílaba así, Garcita, ahí la sílaba así cambiamos al acorde de Sol. Otra vez, Adiós Garcita Morena, estamos en Do Garcita del Arenal, volvemos a Do, Adiós Garcita Morena en Do Garcita, estamos en Sol. Garcita de la arena. Repito. Adiós, Garcita Morena, Garcita de la arena. Adiós, Garcita Morena, Garcita de la arena. Muy bien. Ahora vamos a ir a la segunda parte que dice. Si tú. Cuando dice si tú en la sílaba tú. Si tú. Pasamos a Fa Mayor en segunda inversión. Si tú me has desconocido. Cuando dice la palabra sí. La sílaba sí. Si tú me has desconocido. Volvemos a Do. Yo soy. Volvemos a Sol. Yo soy tu palomo real. Y vuelve a Do. Si tú, Fa. Si tú me has desconocido. No Mayor. Yo soy Sol Mayor. Yo soy tu palomo real. Se los canto corrido. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Do. Adiós, Garcita Morena. Do. Vamos a Sol. Garcita de la arena. Vamos en Do. Vamos a Fa. Si tú me has desconocido. Si tú me has desconocido. Ponemos a Do. Yo soy Sol. Yo soy tu palomo real. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Adiós, Garcita Morena. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Si tú me has desconocido. Yo soy tu palomo real. También hay otra forma de acompañar. Podemos. Podemos de. Podemos hacerlo en forma arpegiada. Que sería así. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Si tú me has desconocido. Yo soy tu palomo real. Si tú me has desconocido. Yo soy tu palomo real. También esa es en forma arpegiada. Pero si utilizamos otro tipo de sonidos. Y por ejemplo, utilizamos el órgano. Sonido de órgano. Podemos hacerlo. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Adiós, Garcita Morena. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Si tú me has desconocido. Yo soy tu palomo real. Si tú me has desconocido. Yo soy tu palomo real. Podemos usar el acordeón. Adiós, Garcita Morena. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Adiós, Garcita de la arena. Si tú me has desconocido. Adiós, Garcita de la arena. Yo soy tu palomo real. Si tú me has desconocido. Yo soy tu palomo real. Adiós, Garcita de la arena. Esa es una forma de mantener el acorde. De mantener, tenerlo sostenido sin quitarlo. Adiós, Garcita Morena. Garcita de la arena. Adiós, Garcita de la arena. Adiós, Garcita de la arena. Si tú me has desconocido. Yo soy tu palomo real. Si tú me has desconocido. Yo soy tu palomo real. Adiós, Garcita Morena. Todo esto es en do. Garcita. Cuando vamos a la palabra Garcita. Y cuando dice la sílaba así. Garcita. Pasamos a sol. Sol es una posición que se llama. Primera inversión de sol. Garcita de la arena. Cuando decimos la sílaba anal. Volvemos a do. Adiós, Garcita Morena. Garcita. Sol. Garcita de la arena. No. Ahora vamos a subir. Si tú. Vamos a fa. Si tú. Ahí subimos a fa. Cuando dice si tú. Si tú me has desconocido. Cuando dice sido. Vamos a do. Si tú me has desconocido. Estamos en do. Yo soy. Cuando dice yo. Yo. La palabra la sílaba soy. Yo soy. Caemos a sol mayor. Yo soy. Tu palo morre. Y volvemos a do. Bueno. Cualquier pregunta. Cualquier consulta. Cualquier cosa que no sepan. Con mucho gusto. Estaré haciendo video para ustedes. Antes de despedirme. Les agradezco por haberme visto. Y. Si quieren. Que estos videos. Sigan. Caminando. Sigan prosperando. Por favor. Suscríbanse. A este. Mi canal. Que se llama. Raf Rubio 24. Toque la campanita. Ahí. Para activar las notificaciones. Y además. Dele like. Dele me gusta. Muchísimas gracias. Nos vemos. En el próximo video. En el próximo video.